Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el multímetro analógico o BOM. Los temas que cubriremos el día de hoy son los siguientes. ¿Qué es el BOM? Partes que lo componen y características del BOM. El BOM o BOM es un instrumento diseñado para medir voltaje, corriente o resistencia. El BOM es el acrónimo o BOM, es el acrónimo de la medición de voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Usualmente se le llama BOM. Si vemos un BOM en la vida real está compuesto por varias partes. Tiene la parte de indicación que es una aguja que se desvía, que está compuesta por un galvanómetro. Está la selección de escalas diferentes y yo puedo escoger si decido medir voltaje de corriente continua, corriente de corriente continua, voltaje de corriente alterna o resistencia. Entonces con el selector puedo escoger lo que yo voy a medir con las diferentes escalas. También tiene las puntas de prueba, las cuales debo conectar. La roja es para el positivo y la negra para el negativo. Si no lo conecto de esa forma, la aguja en vez de deflectarse o desviarse en la dirección correcta va a intentar desviarse en el otro sentido, lo cual puede causar un daño en el equipo. Y por último, hay que diferenciar que se debe medir voltaje de corriente continua o voltaje de corriente alterna. Hay que seleccionar adecuadamente cuál se debe medir. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son acrónimo de BOM, composición del BOM y descripción del BOM. Y hasta aquí nuestro video de multímetro analógico o BOM. En el siguiente video veremos el BOM utilizado como amperímetro DC. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!